En este episodio 43 de Código Lyoko, nuestros guerreros sufren el beso de Shanna. Bueno, no directamente, que pa' eso ya están los personajes secundarios, pero sí lo padecen indirectamente generando conflictos en el grupo. Y con razón, imagínate que hay un clon tuyo por ahí suelto besando gente random justo delante de tu crush. Pues no mola, sobre todo si formáis parte del mismo grupo de amigos. Pero bueno, el episodio tampoco tiene mucho más que contar, ya que el conflicto grupal les lleva a todos a la ermita para buscar a Elita, se encargan al clon de Jeremy, y mientras Odd se encarga de sus múltiples transformaciones, los demás van a Lyoko para desactivar la torre igual que siempre. Lo único interesante de este episodio es eso, porque todo lo demás y las aventuras en Lyoko es lo que podrías esperar de cualquier otro episodio. Que ya hablando de la ermita, voy a empezar por aquí los errores, y es que yo no sé si veo mal, o es que realmente la cara de Elita tiene otra tonalidad de color con respecto de los demás en estos planos de aquí, como que la veo rara. Ya me dices tú en comentarios qué opinas. Otro error visual de este episodio es la bugueada que se pegan en este plano los zapatos de Loth Sanificado, cuando se cae al deslizarse por la cuerda de la fábrica. Y prácticamente en planos correlativos, se produce la pelea ya dentro de Lyoko de Yumi contra la tarántula. Esto no es un error, pero es que canta mucho cómo se vuelven a reciclar, en este caso animaciones, no escenas completas, la pelea que tuvieron en el episodio 27. Solo quería mencionarlo, nada más. Así que continuando con los errores, antes de que Yumi sea desvirtualizada, utiliza su vehículo para ir a esta Elita, y se puede ver el puente que conecta a las islas. Claro error de record, puesto que instantes antes este puente desapareció, así que no tendría sentido que volviese a aparecer en ese plano para posteriormente desaparecer de nuevo, y que Ulrich tenga que saltar de una isla a la otra. Y ya después de desvirtualizar a Yumi, su clon aprovecha la situación para aparecer ante Jeremy al lado del monitor, lo que nos permite ver la tarjeta de Odd como si estuviese dentro de Lyoko. Acontecimiento imposible porque llevamos viendo todo el episodio, a Odd luchar y perseguir al clon polimórfico de Shanna, privándole de poder ir a ayudar a el Lyoko, que sinceramente creo que se trata de otro reciclado de escenas, alguna de la temporada 1 concretamente, pero no estoy seguro del episodio, así que coméntalo si tú lo sabes. Y ya que vas, aprovecha y comenta cualquiera de las cosas que te digo siempre que puedes comentar en mis demás vídeos, que si no sabes a qué me refiero, ya tardas en ir a verlos. Efectivamente este vídeo termina por aquí, así que no olvides apoyarlo si es que te gusta, así como suscribirte para no perderte más contenido similar. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.